¿Qué sentimiento? ¿Con dónde puedo tirar mi dolor? Ternura que me hace cantar al amor Has vuelto en tus manos mis días benditos Con la primavera veniste a traer El dulce rocío hacia mi corazón Le diste sentido a mis frases de amor Que andaban rodando en tristezas de ayer Y cuando se escuche en el viento mi voz Tú eres el motivo Eres el reflejo del atardecer Como el propio cielo que me da su luz Solo con el tiempo he logrado entender Que pertenecer te ha sido mi virtud Por eso te canto, te canto y te canto Ya no es un secreto que yo te amo tanto Empiezan mis versos pintados de sueño Mi risa y mi llanto Quiero caminar a tu lado por siempre Todos mis anhelos son poder tenerte Tuyo es mi silencio y todo lo que tengo Mi mundo y mi suerte Mi mundo y mi suerte Mi reina Ainara Sofía Y sus tamibitos Matos Peña Y David Restrejo San Horano En Miami Eunice Jarabillo Y Luisa Fernanda Escobar Los amores de mi compad Yo, aunque pueda irme hacia otro lugar Con una promesa pretendo llevar Tu nombre tatuado en mi pecho y mi alma Sé que aunque huele alto no voy a olvidar Sé que tú eres mi sueño vuelto realidad Que solo a tu lado consigo la calma Sé que bajo tu sombra me acoge la paz Que bajo tu lluvia mojo mi ilusión Estás bien adentro de mi corazón Y en noches de luna tú eres mi soñar Y cuando me encuentro en una tempestad Tú eres mi consuelo Eres el reflejo del atardecer Como el propio cielo que me da su luz Solo con el tiempo he logrado entender Que pertenecer que ha sido mi virtud Por eso te canto, te canto y te canto Ya no es un secreto que yo te amo tanto En ti están mis versos pintados de sueños Mi risa y mi llanto Quiero caminar a tu lado por siempre Todos mis arreglos son poder tenerte Tú eres mi silencio y todo lo que tengo Mi mundo y mi suerte Por eso te canto, te canto y te canto Ya no es un secreto que yo te amo tanto En ti están mis versos pintados de sueños Mi risa y mi llanto Quiero caminar a tu lado por siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!